¡Ensiador Rebeca! ¡Ensiador Rebeca! Te metiste, me engañaste, me agraciaste el corazón Te burlaste de mis besos, las confiaste por la visión Te compré, llevé a la puerta, para que no vengas más Esta historia está resuelta, lejos no vas a jugar Mi cuerpo no te llamará Tú me cambiarás, me cambiarás, te pagas diez años de te quiero Tú has sido tu amor 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 Demasiada está tu vida, tú no empiezas de nada más De las noches de locura que mañana huirás Si te alejas y te pasas, en un día volverás Pero aquí no tienes casa, afuera te quedarás Mi cuerpo no te llamará Tú lo cambiarás, tú lo cambiarás Y pagarás tus sueños de te quiero Yo, 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 yo Si tú te alejas y te necesitas ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sama yo, of you! ¡Sama yo, of you! ¡Sama yo, of you! no, 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 y Por cierto CEF No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.